Personalmente yo tenía, creo yo, tres o cuatro grupos que corregí historias. Y ese era pesado, sí, pero también yo aprendí ahí casos de pacientes leyendo la historia, etcétera, y corrigiéndola, mirándoles el FIBA, en ese caso escrito, ellos consideraban que aprendían. Y algunos decían que debía pedirse uno por semana, etcétera. O sea, como que sí reconocían que les faltaba eso, sobre todo la última parte, que era el planteamiento diagnóstico, el plan de trabajo y la terapéutica, sobre todo. Que yo siempre he considerado, no tendrían por qué, lamentablemente no todos comparten mi opinión, en la facultad. O sea, por qué esperar al externado, internado, para decir hablar, o no hablar siquiera, sino que aprendan el tratamiento de las enfermedades. Porque yo debería llegar a atender pacientes, que es lo que hacen en el externado e internado, ya conociendo todo, no recién que ahí lo voy a aprender. Porque después ocurre lo que en mayoría de veces ocurre. Aprenden ya no tanto porque leen, porque no hay tiempo realmente, al menos en el externado e internado presencial. Y lo que aprenden es lo que creen ustedes que es correcto, que es lo que escribe el asistente, que es lo que escribe el asistente. Y muchas veces ellos también aprendieron igual. Y se sigue una cadena de errores. El mejor conocimiento está en la bibliografía, no en lo que dijo tal residente o en lo que dijo tal asistente. Salvo que les presenten el caso y este tratamiento lo dice tal guía. Entonces no es que yo lo dije, sino les estoy presentando el resumen y la guía abajo. O sea, la bibliografía abajo que ustedes pueden profundizar. Entonces eso ya quedaría pendiente para ustedes. No esperen, como les digo, a que a un docente les diga, presenten la historia o presenten el resumen, sino ustedes mismos apenas tengan el paciente enfrente a la historia. Yo veo ahora que por este tema del miedo a que no esperen a que alguien les pida hacer algo, sino ustedes hagan lo que les mencionaba. Ahora en esto del COVID, ahí tengo un temor de infectarse. Pero no estamos protegidos, ¿no? Tenemos un EPP, mascarilla. Y hay gente, no quiero decir nombres, pero que se trata de estar en el menor tiempo posible, ¿no? Allí es correcto, ¿no? Pero tampoco tenemos que sacar el punto de vista, ¿no? De que estamos frente a personas. Tenemos que hablar con ellos. No solamente les envío la saturación, les envío la presión y ya, se acabó. Cada vez que tengo turno, ¿no? Me acerco a hablar con los pacientes salvo. Los primeros días, ¿no? Me decían, no, nadie ha hablado conmigo todo este tiempo. A veces ni siquiera el personal técnico de enfermería. Pero los médicos, ¿no? Como se siente, se ha comido, se tiene apetito, algo. No solamente son estudios vitales, ¿no? Hay una persona que está adentro. Entonces, las historias que veo allí son como checklist, nada más, ¿no? Se ha perdido el tema del acto, se ha perdido varias cosas. El examen físico, ¿no? Ya, tenemos que estar dirigidos, ¿no? Personalmente, yo oculto y tanto corazón y pulmones, ¿no? Porque la mayoría de pacientes no tienen otras patologías como anteriores. Venían, ¿no? Por alguna razón, no vemos ya insuficiencia cardíaca, no vemos patologías ya más crónicas. Sí vienen algunos pacientes con ACV, ¿no? Pero la mayoría o tiene diabetes o tiene hipertensión y son menores, ¿no? La población ha bajado. Anteriormente, la población promedio era 60, 70 años. Ahora, ya hay gente que se infecta, ¿no? Gente de 18 años, 20, 30. El promedio será 50, 60. Ha bajado 10 años, ¿no? Entonces, tiene menos patologías. Y todo el mundo tiene crépitos. Pero voy al tema de hacer la historia, ¿no? Hacer un relato. Y en base a la relato y seguir el examen físico, en base a eso plantear mi diagnóstico, ¿no? Que no se pierda eso, ¿no? Por más tiempo que me falde, ¿no? Entonces, eso va a depender de ustedes muchas veces. Porque igual, ¿no? Cuando, al menos yo sí lo hacía, ¿no? Con los externos internos que tenía era leer su historia. Y o les repreguntaba y muchas veces no le habían preguntado eso. Sin embargo, la primera respuesta es no tienen o no existe ese dato. Pero iba para siempre y preguntaba. Esa era la ventaja, ¿no? El bedside, ¿no? De la visita. Que podías hablar con el paciente y contrastar, ¿no? Y si tenían eso. O a veces ponían, no crépitos, pero es porque solo la ocultaron atrás, ¿no? Pero adelante no la ocultaron y se escucharon los crépitos. Entonces, no todos hacían eso. Entonces, si ustedes se quedan o vuelven al hospital y se quedan en hacer su historia. Y no van al asistente que tiene a cargo. O al residente, ¿no? Que les diga. O pedirles, ¿no? Que les revise su historia. Que por ahí tengo dudas y puede corroborar esto. Y no van a poder mejorar su historia. Y después vamos a tener, ahora como vemos, ¿no? Residentes que no van a plantear diagnósticos, etc. Porque todo eso, si no se hace bien lo demás, ya se los habré mencionado y si no se los repito, pierden. El 80% de diagnósticos los tenemos que hacer, quizás más, con nosotros. Con lo que estudiamos en nuestro cerebro, nuestra capacidad de hacer investigación, porque lo que hacemos, muchas veces lo he dicho, somos detectives en esto. Tenemos que investigar hasta lo último, el último síntoma, hasta el síntoma que el paciente no le hace caso, pues no es el mayor. Y en base a eso, armarme una enfermedad, quiero confirmar con el examen físico. Y ya con toda esa información, plantear mi diagnóstico. Yo simplemente digo, ah, el paciente tiene tosidisnia, y voy de frente a la placa, me puedo equivocar. Muchas veces, me voy a equivocar. Y ahí viene el tratamiento, y ahí viene también la prevención. Gracias. Gracias. Gracias.